Hazlo, Mateo. Bueno, ya lárgate de aquí. Si vuelves a molestar a la señorita, te voy a romper el hocico, me entendiste. Lárgate. Vámonos, vámonos, vámonos. Mi Fabi, qué sorpresita, ¿eh? Cállate y no me digas nada. Ya me di cuenta por qué traes vuelto loco a Luisito. Y yo no te había puesto el ojo, pero ya después de esto, como que ya se me despertaron la... ¡Ay, deja de decir estupideces! ¡Yo no soy esa! Mi Fabi, yo no soy estúpido. Yo me canso que tú eres la de las fotos y los videos. ¿Así que qué? ¿Cómo le vamos a hacer o qué? ¿Qué de qué? Olvidamos los dos este momento y como si nada. Dios, Gaby, no. No, mi Fabi. Yo soy de muy buena memoria y no creo que quieras que Joaquín y Carmita se enteren a lo que se dedica su hija, ¿verdad? Ni se te ocurra, Gaby. Y mientras yo no tenga la certeza de que así será y que tú y Melisa no se pongan de acuerdo. Prefiero que tú no estés aquí. Pa, por favor. No tengo ganas de verte. Pa. Vete, Mateo. Vete y déjame solo que no tengo ganas de discutir. Pa. Vete. Pa. ¿Pues yo qué? Si la que se anda encuerando y cobrando por hacerlo eres tú, ¿no yo? Así que, si tú quieres que yo sea del pico, me vas a compartir de tus ganancias. Loca. Mira, yo que tú lo pienso porque en una de esas no se me vaya a salir alguna indiscreción ahí en el rancho enfrente de Joaquín o de tu adorado Mateo. Imagínate que... No. No te atrevas, Gabino. Bueno, eh. Pues ya sabes cómo callarme. Te doy tres días, Fabiolita. Pa' que lo pienses. Y si no te decides todo el pueblo se va a enterar a lo que te dedicas. ¿Entendiste? ¿Eh? No, y no me pongas esa carita. Un matrimonio sin amor es una pesadilla. Y te lo digo por experiencia propia. Pero es que ese no sería nuestro caso, Ernesto. Yo amo a Mateo y estoy segura que él también me ama. No pudo dejarme de querer de la noche a la mañana. Es su orgullo por el que no da su brazo a torcer. Como sea. Él ya no quiere estar a tu lado. Tú estás buscando la manera de cobrársela. A ver, hija, eso de irse a España, por Dios, ¿no crees que es una locura? Allá no conoces a nadie. Criar a tu hijo sola estando tan lejos será mucho más complicado de lo que tú crees. ¿Sí o no? Sé que no será fácil, pero tengo los medios económicos de sobra para cualquier contratiempo. Sí, pero tú estás hablando de dinero. Yo no estoy hablando del dinero. El dinero no nada más es... Mira, yo sé que económicamente a ti y a tu hijo no les va a faltar nada. Lo sé perfectamente bien, pero va a crecer lejos de su padre, lejos de mí, lejos de tus amistades, del cariño que todo mundo le podemos dar y sobre todo la atención. ¿Estás de acuerdo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pero tú crees que Gaby no cumpla su amenaza? No sé, pero es un riesgo. Si mis papás se enteran me van a matar. Y si Mateo lo sabe, se acabó cualquier posibilidad con él. Ay, Fabi, no sé qué decirte. Qué mala pata que ese tipo te haya reconocido. Oye, pero... de mí no le dijiste nada, ¿verdad? Ay, claro que no. ¿Cómo crees? Voy a ver si se me ocurre algo para callar a ese maldito de Gaby y no sin tener que darle dinero. Yo estuve casado con una mujer que no amaba. Y ella tampoco me amaba y jamás quiso darme el divorcio. Terminamos odiándonos y yo haciendo cosas que no debía, tonterías que no debía y todo porque ella no aceptó que la relación se había terminado desde hace ya mucho tiempo. Pues yo estoy segura que puedo reconquizar a Mateo. Melisa, no seas hogarvia, por favor. Tú no puedes cambiar los sentimientos de Mateo. Él ha sido muy claro contigo. A ver. Dame esas manos. Dame las manos. Por favor, mi amor. No te lleves entre los pies a una criatura inocente como Luis Ayuso. Por lo que más quieras, ¿sí? Piénsalo. No cometas el error de tu vida. Por favor. Por favor. Javi, no tengo una llamada perdida tuya. No, pues, ¿sabes qué? Quería avisarte que Melisa me pidió que la llevara al aeropuerto y pues ya se regresó a la Ciudad de México. Está bien. Gracias. ¿Y ese suspiro? ¿No le vas a contestar? No. No seas niña, Melisa. Contésta. Es que quiero que él sepa que esto va en serio. Por cierto, después de que salimos de la hacienda, ¿Mateo habló contigo? Mmm... No. No, no, no. Desde que salimos de la hacienda no he sabido nada de él. No. No le contestes. Lo siento, pero no voy a quedar en tus juegos. Bueno... Ernesto, ¿estás con Melisa? Sí. Aquí está con unos ojos preciosos esperando el vuelo a México. Y si me permites un consejo, dale unos días para que recapacite, hijo, por favor. Está bien, está bien. Gracias. Chao. ¿Sabes qué he estado pensando? ¿Qué? Que Mateo se ha estado consolando con otra vez de que cancelé la boda. y por eso no quiere casarse conmigo. Mira, hija, si así fuera, estaría en su derecho porque tú lo terminaste. Pues, si vuelves a hablar con él, dile que la decisión es suya. Porque yo no voy a cambiar de opinión. Y voy a continuar por mis planes. O sea... ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. No, a ver, espérame. No, yo te estoy... Obviamente vamos a ir a jugar. pero si me hubieras pasado ese balón, yo hubiera metido gol de una, te lo juro, te lo juro. Los goles que metiste fue por el portero. Fueron autoboles, además. Me hiciste dos autoboles. Me hiciste dos autoboles. Me hiciste dos autoboles. ¡No! Para que se te quite los sangroncitos, ¿eh? Esa escuela me las va a pagar. La parroquia es de todos, mija. Y no creo que haya ningún inconveniente en que uses el patio y los jardines para festejar los 15 años de Constanza. Ay, gracias, padre. Todavía no es nada seguro porque apenas vamos a echar los números el Joaquín y yo. Pero pues ya ve que dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Me parece bien. Pero miren, cuando tengas la fecha, avísame para organizarnos. Supongo que su misa de 15 años se va a celebrar, haya o no haya fiesta. Claro que sí, padre. Nada más que la vamos a tener que hacer en fin de semana porque el mero día del cumpleaños de la Const cae en miércoles. Bueno, me parece muy bien. Constanza es tan buena muchacha. Jamás me ha dado ni un solo problema tan diferente a Fabiola. Padre, a veces siento que, pues que Fabi se avergüenza de nosotros, de lo que somos. Nuestras ideas le parecen ridículas, pero nacas, nacas, dice. Así nos dicen. Ay, hijita. Eso está muy mal. Uno no debe renegar de sus raíces, de lo que te tocó vivir. Y menos con el buen ejemplo que le dan, Joaquín y tú. Pues sí, padre, pero ya vi. Padre, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija para que se dé cuenta de su error? Ay, hijita. No sé qué aconsejarte. Solo te digo que encomiéndate a Dios. Con él se arregla todo. Pues eso sí. Para él nada es imposible. Así es, padre. Ya le va a tocar la misa. Ya casi. Gracias, padre. Te saludo. No me acordaba que Natalia tenía una mancha de nacimiento en la nuca. Si me hubiera acordado, me lo hubiera tatuado o al menos pintado con jena. Buenos días. ¿Es usted la señorita Natalia Moncada? Sí. Ah, pues, mucho gusto. Soy el trabajador que le va a ayudar en la remodelación. Me dijeron que estaba ocupada, pero ya le hice su presupuesto. Sí, justo iba a ir a buscarlo. Luis me dijo que estaba aquí. Aquí lo tiene. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Luis. Pero si quiere, díganme Wicho. Así ya no me confunden con el hijo de la cocinera. Está bien, Wicho. Al fin pude venir a verte. Aproveché que la señora Fedra no estaba para que don Alfonso me diera permiso de venir. Me da tanto gusto verte también, Hilario. Gracias, Selena. Tu compañía me hace mucho bien. Ya te enteraste que voy a ser abuelo. Sí, ya me enteré. Y, pues, también que Mateo no se quiere casar. Ah, ¿sabes lo triste y contrariado que estoy por eso? No, pues, ya me lo imagino. Sí, ya te conozco. Tú siempre has sido muy tradicional y muy estricto en esas cosas. Y créeme que te entiendo. A los padres nunca nos dejan de preocupar los hijos. Y luego los nietos. Pues, su presupuesto está muy razonable, pero lo vamos a ir haciendo por partes porque ahorita no cuento con todo el dinero. Ah, no se preocupe. Yo todavía no sé cuándo me voy a ir de aquí. Creo que mis planes se van a retrasar un poco. Así que tendré tiempo disponible. En ese caso voy a ir por mi cartera para darle un anticipo y así puedo ir comprando lo necesario para arreglar los marcos de las puertas, las ventanas. ¿Le parece? Ah, perfecto. Me parece muy bien. Sí, 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 claro. Ok, no tardo. Ándale. Ay, ahorita también estoy bien preocupada por mi Luis. No me digas que se te está descarriando. No, no, ya ves que él es muy buen muchacho, ¿no? Pero tengo miedo que mi secreto, el que solo mi señora Mariana y tú conocen, pueda ser descubierto. ¿Por qué? ¿Qué crees? Me encontré al Tomás en el mercado. Me quedé helada cuando lo vi. ¿Qué te dijo ese desgraciado? No, pues ni lo dejé hablar. Salí corriendo. Porque además Luis iba conmigo y por ningún motivo quería que mi muchacho lo conociera. Y no sería bueno que de una vez por todas le dijeras la verdad. Ya tiene edad para entender por qué hiciste lo que hiciste. No, 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 no. Luis no puede saber nunca lo que pasó con Tomás. Pero si anda por ahí corres el riesgo de que no solo Luis conozca la verdad, sino también Tomás. No, no. Eso no va a suceder porque Tomás me dijo que nomás andaba de paso. Y yo espero no volver a verlo nunca. Pero pues ya el simple hecho de encontrármelo me robó la paz. Inés, ¿no has visto mi bolsa? Está en la mesa, señorita. Gracias. Tengo que darle dinero a Wicho, el nuevo trabajador. Si quiere, yo se lo llevo. ¿Le vas a dar dinero así como así a un desconocido si ni siquiera sabes quién es? Tienes razón. Inés, por favor, dile que qué es el material que necesita y yo lo traigo al pueblo. Sí, señorita. Gracias. No puedes ser tan confiada. Ya te vieron la cara una vez, ¿no? ¡No aprendes, carajo! Me voy al baño. Desde que estoy embarazada tengo que ir a cada rato. Bien, te espero. No, no hace falta. Tú tienes prisa y mi chofer me está esperando afuera. Bueno. Cuídate, ¿sí? Seguimos en contacto y por favor, piénsalo bien. Nos vemos. Piénsalo. Bueno. Sí, discúlpame, el vuelo se retrasó y apenas estoy llegando. Pero nos vemos allá en el parque industrial y discutimos ese asunto, ¿te parece? Bueno. Ay. Perdón. Manuel. Pedra. La situación cada vez está peor. Ya regresé, señor. Hilario le manda saludos. Le traje su cafecito. Gracias. Señor, disculpe la intromisión. Pero me da mucha pena que la cena de ayer haya terminado tan mal. Y que de nuevo se haya peleado con la niña Natalia. Elena, por favor, no te metas. Señor, tal vez ustedes dejarían de pelear si comprobara que mi niña lleva su sangre. Lo que menos me imaginé fue encontrarte aquí en el aeropuerto. Sí, yo tampoco. Mi vuelo está retrasado. Bueno, me alegra mucho que hayan sido así, porque si no, tal vez nunca hubiéramos coincidido de nuevo. Hace más de 20 años que no nos vemos. Efectivamente. Más de 20. Bueno, con permiso, Pedra. No, 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 Manuel, espera. ¿Por qué no me das el teléfono? Me gustaría seguir en contacto contigo. No, 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 creo que sea conveniente. Porque la última vez que nos vimos me quedó muy claro que no te interesaba nada que tuviera que ver conmigo ni con tu prima Daniela. ¿Y cómo está ella? Preguntas por tu prima. Sigue en coma. Lo siento mucho. Pedra, si tú me hubieras ayudado, si me hubieras ayudado con aquella niña que tuvimos Daniela y yo cuando ella cayó en coma, otro hubiera sido nuestro cuento, ¿sabes? Ay, Manuel, no me eches a mí la culpa de tus errores. No, 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 no lo estoy haciendo, pero esa niña llevaba tu sangre. ¿Sería tan fácil salir de la duda con una prueba de ADN? No necesito hacerme ninguna prueba. Estoy convencido de que Natalia no lleva mi sangre. Pues yo, por lo contrario, tengo la certeza de que es su hija. Y quizás si usted también la tuviera, las cosas con Natalia cambiarían. Y usted encontraría la paz. Yo no sé cómo ha podido vivir 15 años con esa duda. Quítese de una vez todos esos fantasmas que tanto lo atormentan. para mi niña Mariana no hubo más hombre que usted. Se lo digo yo. Daniela no podía hacerse cargo de ella. Y tú le diste la espalda a tu familia y a mí. No, no puedes reclamarme eso. Tú sabes lo difícil que era para mí tenerte cerca, amándote. Pero bueno, la preferiste a ella. ¿No te importó lo que yo sentía? Aunque de algo estoy completamente segura. Ni tu esposa ni Daniela te ha amado como yo, ¿eh? Mira. Es como el que regalaste a Daniela. Cada vez que lo veo pienso en ti. No quiero hablar de eso, ¿sí? No tiene caso. Y espero que hayas encontrado la paz en tu vida, la calma, pero sobre todo la tranquilidad en tu alma. Llevo mi chofer. Con permiso. Aquí tiene, patrón. Con esto puede hacerse la prueba. Creo que mi señora Mariana merece que limpie su memoria. ¿No sabes cómo te quería ver? Y yo a ti. ¿Cómo va todo? Mal. No sé, mi papá no me quiere ver. Y Melissa se fue sin decir nada a México. ¿No pudiste convencerla de no irse a España? No sé si sí se quiere ir o todo esto lo está haciendo para presionarme. Pero bueno, yo voy con un abogado y voy a exigir mis derechos como padre. Pues me parece muy bien. Pelea por tu hijo. Que nada ni nadie te detenga para exigir tus derechos. Escúchame bien. Es la última vez en tu vida que me minimizas y tratas de humillarme. ¿Te queda claro? Mira, ahí está. ¿Los cofres? No. El tesoro. El de Mariana. Yo por Manuel lo dejaría todo. Yo no tengo dudas de que él es el amor de mi vida. Yo estoy completamente segura de que te puedo llegar a querer muchísimo. Pero enamorarme de ti no... Vengo a hacerme una prueba de ADL. Amarme sin freno. Amarme sin freno. Borrame los miedos. Sácame esta angustia. Lléname de besos. Y dime si es posible. Amarnos aunque sea nuestro secreto. Tampoco. Débora. Más.